Si te pusieras en el lado Si te pusieras en el lado Si te pusieras en el lado Y todo lo que te he soportado Si te pusieras en el lado Serías un poco más conlleva Si te pusieras en el lado Si te pusieras en el lado Serías un poco más conlleva Si te pusieras en el lado Si te pusieras en el lado Si te pusieras en el lado ¡Luna! 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 que levanta el amado y que tiene un amor escogido esta canción puede presumir